Muy buenas a todos chicos, soy John Enricudo y hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a comentar todo lo que viene en el nuevo parche y es que vienen bastantes cositas y muy suculentas como ya os dije, vale, en las notas esas del desarrollador se ha venido a la nueva box, vale, bueno aquí tenemos esto vale, sin ganar, esto ya sabéis, le seguimos dando esto por aquí, ya sabéis, bla 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 Mission of the Evil, vale, esto es para chicos, para conseguir el Darnest Back Ramon completamente gratis la verdad, no sé si hacerlo, porque yo ya lo tengo, entonces no sé si me pueda rentar o no igual a quizás esperar si en algún momento se puede llegar a vender uff, no lo sé, la verdad, me lo pensaré de momento la vamos a coger y listo luego, como os comenté de la caja y tal, pues bueno, tenemos esto New Semester Coin Exchange y bueno, tenemos New Semester Evolution Item Random Box vale, aquí la tenemos, que por cierto tengo dos monedas de estas así que hostia, capaz igual y me llega hasta para más a no sé que sea con otro de esto, porque aquí por ejemplo no está la box la otra box así que, a ver a ver, vamos a ver, aquí Mimi, item making, coin for examinatum period a esta es mega, especial gift, accesorios random box event, aquí la tenemos y la de evolution yo recomiendo la de evolution, la verdad, al no ser que no tengas nada de joyería, ni de miracle, ni de nada, pues te la voy a recomendar vale, aquí tenemos para Agumon, Agumon, digo, Gabumon lazos de amistad chicos, ya os dije que seguramente este era el Digimon que iba a llegar, vale, no hace falta ser tampoco aquí un genio para deducirlo así que nada, vamos a sumonearlo y vamos a ver qué tal se ve en el juego yo ya lo he visto y la verdad se ve bastante guay, se ve bastante bien, así que no está nada mal los premios que te da, bueno, ya sabéis lo que te da, tío, o sea, no, no son premios que estén muy guapos pero bueno, no, mira, eh, se ve guapísimo, tío para mi gusto se ve mejor que el, que el Greymon, eh mira, qué guapo, tío a ver, que os hagan los skills si, para que le quitas vida te empieza a tirar skills a ver, venga, tirame los skills venga, va, deja de tirarme ataques, tío a ver, venga, tirame los skills venga, vamos no quiere tirar skills el bicho na no le va a querer tirar ninguno, me parece no, no nos va a tirar skills, pues nada pues listo, ya lo hemos matado vamos aquí y entramos en la misióncilla y aquí lo tenemos le damos ya tenemos la cajita esto lo abrimos y, pues nada sweet gold banana aquí tenemos la dark emperiors energy esta que nos va a servir para poder hacer las misiones, vale chicos muy importante eso vale luego, en la shop en la shop tenemos el level up para cague vale, esto es para los news básicamente para los que estén haciendo el jumping por así decirlo pues aquí tenemos esto que obviamente pues no está nada mal vale, luego pues nada como podéis ver los ultimate tickets los han quitado así que ya no se pueden comprar que más tenemos las basin skills como siempre, vale y a ver donde está nuestro negrillo aquí tenemos el negrito y bueno tenemos aquí pues bueno a al gabumón lazos del valor el caro el no caro a acid millennium y también a belfemon vale chicos y luego bueno también tenemos este del del digibice todos con data leyenda menos este que es pues bueno ya sabéis con los tickets épicos este divón la verdad que está ultra tochísimo tío así que es recomendadísimo pillar ese bicharraco de acid igual tenemos la cara y la no cara vale para que este es el character bond digamos vale donde también puedes sacar a este así que oye que tampoco está nada pero que nada mal y bueno luego han añadido pues atajos vale y ahora vamos a ver si se hace o no se hace y pues sí efectivamente chicos ya no tengo que evolucionar al ucemón para pasar al ucemón satan mode o el larva o directamente el satan mode awaken directamente así que directamente paso al satan mode awaken lo cual pues oye está bien y está de agradecer así que very very nice nos transformamos y bueno que más ha llegado bueno pues ahora ahí vamos con las cositas ricas que yo sé que a la gente le va a gustar bueno para quien no lo sepa pues bueno os dicto un poquito lo que son los stats del Gabumon plazos del valor es triple s plus vale vacuna metal vale no es data metal vale chicos que yo lo hubiera puesto data metal la verdad pero bueno hp base 12.880 que al cambio pues prácticamente tiene unos 20k de hp ataque tiene 4027 que al cambio tiene pues unos 6.000 más o menos vale al menos ese es el ataque que me marca aquí tiene bastante poquito no parece aunque igual será con buen ataque speed a ver vamos a echar el cálculo del ataque aquí calculadora 4027 por 140% pues me sale a menos de 6.000 incluso 5.637 de ataque tío un poquito abajo de ataque la verdad aunque eso si tiene unos skills bastante bastante tochos mira el el f3 vale fire es láser beams in all directions es de 213.000 213.000 está bastante roto esto el el rato el estar vale o sea el f2 de 36.600 y el f1 de 18.300 no está nada mal bueno esto es lo del para tener el dame para ramón gratis new new semester jumping event vale y bueno pues todos los premios que te dan por ir subiendo de nivel y todo el rollo este vale chicos tampoco tampoco hace falta ser aquí unos ciencias vale vamos a las otras cosas que nos interesan a ver bueno aquí pone que las dungeons listadas pues Tokyo Tower Observatory bla 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 que en vez de darte dos tickets te dan cuatro bueno llevan dando unos cuatro desde hace mucho tiempo la verdad así que y los bosses igual o sea de estar chetados a no estar chetados entonces bueno no sé si es que quizás los han debilitado todavía más que también podría ser aquí hay algo que no coincide en los skills del gabumón lazos de amistad supuestamente el original vale el F3 tiene 130.000 pero justo ahí arriba ponía 200 y pico mil 206.000 además sin embargo ahora aquí está a 130.000 y en por 2 260.000 que sigue siendo igualmente más de lo que hay marca así que oye la verdad no sé dónde tienen la razón si aquí o al menos con el F2 y el y el F1 es correcto o sea tiene lo mismo pero el F2 aquí está diferente o sea está el iPhone no está muy bien vale que más bueno esto es lo que te puede salir de la caja está matando al gabumón lazos de amistad que te puede tocar su gol banana que es lo que me ha tocado a mí random buff box de 50% por 3 random data box mid class fruit of good eso es una mierda y backup 10 lo mejor que te puede tocar es el backup 10 ya lo sabéis todos bueno y luego tenemos during the event atendance coin for examinaton period can be obtained by login 11 AD during the event examinaton period minali minali o sea mi mi vale appears at that center varios items can be exchanged by atendance coin for examinaton period vale y bueno dura 35 días 35 chicos o sea el que no llegue ya es porque es un vago de mierda o sea literal o sea necesitas 30 y te están regalando 5 días te están regalando vale o sea what the fact tío te están regalando 5 días y hay que ser muy manco para no cogerlos y bueno entramos aquí a examinatio veis el patito este feo pues venga le damos aquí y listo ya tenemos el primero vale chicos a por qué es lo que voy a ir yo pues bueno la verdad yo voy a ir a por las evoluciones ya que ahora os voy a decir las evoluciones que entran aquí vale bueno lo primero de todo estas examinatio imperio lo puedes cambiar por sweet strawberry cake vale la evolution box y la accesorio box vale cada una de ellas te consta de 30 con lo cual pues es lo que os he dicho tenéis que elegir o la de evolución o la de accesorios bueno new addition box item info matrix evolution galamon matrix evolution galgomon matrix evolution sakuyamon aox que esta no me gusta absolutamente para nada pero bueno la han metido igual susanomon awaken belfemon awaken belfemon blast mode awaken omegamon beta alfamon oryuken awaken el por 7 third millennium mon y the year of evil data es decir lucemon satán mode awaken o sea la verdad que aquí tenemos buenas evoluciones y ahora os voy a decir cuantas evoluciones de aquí yo tengo tengo una dos tres cuatro cinco y seis tengo seis evoluciones de aquí vale ojo porque encima he obtenido el lucemon y el omegamon vale de aquí me falta el zit uno vale belfemon awaken dos belfemon awaken tres y luego sakuyamon galanmon mira seis de seis o sea cincuenta 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 de que me toque uno que me falte también hay que contar vale que las matrix evolutions son tres más bueno o sea digimons triple s hay uno dos tres cuatro y cinco y si contamos el el de este lado x son seis vale entonces las probabilidades de que me toque un triple s que me falte son altas la única putada sería que me toque a o x en esta cuenta la verdad y lo dicho si me toca decir mile en mi cuenta secundaria pues el cid mile me lo transferiría a mi cuenta principal obviamente el resto de matrix evolutions no porque no no valen ese dinero porque para eso me las compro directamente vale y bueno en la joyería bueno tenemos pues el ot vice el cero unit accessory y el salet hazard y la miracle vale sale o te vais random box vale te puede tocar el orange el blue o el snow flower el snow flower es el más bonito creo yo que es el que mejor te podría tocar bueno y luego tenemos salet cero unit accessory random box event y pues te puede tocar uno de estos vale te puede tocar el anillo el collar el earring o el brazalete vale no es el setentero vale chicos luego en la salet hazard accessory box vale en este te dan todos porque no es random vale aquí te los dan todos el ring el collar y el earring vale en el de miracle te los dan también en este caso los cuatro y el brazalete es muy bueno la verdad vale tenemos el brazalete el collar el anillo y el earring así que oye en verdad está bastante bien como digo si no tenéis joyería premium esta os puede hacer el hecho si es que tampoco o sea si es que ya tenéis alguna evolución tocha tocha pues no sé AOA o Megamon X etcétera más también algún virus triple S plus si ya tenéis eso y no tenéis joyería buena esto es una muy buena opción vale porque si os toca el miracle automáticamente tenéis el set miracle completo de una pero bueno eso ya a gustos colores yo voy a ir a por la caja de evolución vale chicos y bueno como ya os hemos comentado con el babel ya hemos visto lo que trae el babel así que tampoco nos interesa mucho los skill cube como ya hemos dicho hace un momento y bueno y también los como se llaman los los software vale los software uniform y bueno nada chicos esto es todo lo que trae el parche vale no está nada mal es un parche bastante hermoso y bonito aunque diría que también viene la nueva dungeon pero no he visto nada del parche de la nueva dungeon eso sí que me ha extrañado a ver a ver si he encontrado algo por aquí a ver vamos allá a ver si hay info de la nueva dungeon pero yo por lo menos no he visto info de la nueva dungeon que yo pensaba que sí que vendría pero parece que no y pues efectivamente no tenemos nueva dungeon eh chicos os confirmo de aquí que no tenemos nueva dungeon mira también os confirmo mirad aquí al principio el moon tense es de 213 mil pero luego abajo te pone que es de esto ah no es que se les ha escapado un 2 ahora me estoy fijando eh porque pone 2 millones 130 mil 312 jajaja se les ha escapado ahí este 2 eh tenemos ahí se nos vamos a pasar para que lo griten porque esto es una fumada que te cagas y bueno chicos espero que os haya servido el vídeo para informaros como tenía que ser y nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo y hasta otra un abrazo